El pana que fuma prensado, vamos a poner esto, algo chill, algo tranqui, necesito bajar mi mente, algo así, ah, ya, cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, ya miren. Bueno, vamos a hablar del Hitchcock, el Coq, el Gat Coq. ¿Conocen a Hitchcock? Tengo mi cuaderno con apuntes. Hay un curso de cine totalmente gratuito que se llama The Film Experience. Lo pueden ver, está buenísimo. Este lo hizo el mismísimo. ¿Cómo se llama? David Thornburn, es un profesor, estudió literatura, es un capo, enseña en el MIT, es un tremendo, es un tremendo genio. Tiene un cerebro brillante, weón, brillante. Entonces todo lo que vamos a hablar acá está inspirado principalmente y plagiado, por no decir, de sus clases. Pero quiero discutir cosas, poner cosas a debate, hablemos de cositas, hablemos de cositas. Che, espérate un poco, se me perdió mi cuaderno, boludo. Hablaremos de cine. Bueno, viste que en 1920 aparece Hitchcock. Alfred Hitchcock, director de cine gringo, estuvo en la era del cine mudo, estuvo en la era del cine con sonido, estuvo en la era del cine en blanco y negro, y estuvo en la era del cine cuando llegó el televisor. Entonces el tipo es un tremendo, estuvo en casi todas las facetas del cine, en la era dorada entre el año 25 y 65 y el tipo se mantuvo mucho tiempo ahí. Entonces es un tremendo, es un tremendo. Bueno, era un imbécil igual. Igual el tipo era tremendamente misógeno, acosaba a sus actrices, el tipo amenazaba a sus actores. Era un imbécil. No, no amenazaba, pero era un idiota. Era muy, muy parraco, muy imbécil. Bueno, es que hay algo que mencionan en el curso que yo considero digno de mencionar, y es esta paradoja de las industrias, que es como lo definen aquí el genio del sistema del cine. Que el genio del sistema del cine es que el cine emerge en un inicio como una plataforma de novedad, como algo novedoso, como que vas a estas ferias abiertas donde hay entretenciones, la rueda de la fortuna, te tomas fotos y todo. Y además hay una máquina donde tú pones una moneda y proyectan un cortometraje en pantalla. Entonces el cine empezó como un entretenimiento, pero después cuando vieron el potencial de contar historias que el cine podía tener y todo eso, se convierte en una plataforma artística, cinematográfica y de entretenimiento también. Entonces empezó a adquirir más y más matices hasta hoy día ser reconocido como una de las formas de arte más ulala, así es cine, señores, del puto mundo. Pero la paradoja de esto es que para que emerja arte, arde, necesitas de todo un sistema súper capitalista, súper desalmado de la producción, del ensamblaje, de la línea de producción. Necesitas tener a guionistas que hacen tal cosa, a actrices que hacen esto, a gente que hace esta escenografía, a estudios con montos multimillonarios para hacer películas con mucho presupuesto. Y necesitas, en fin, de una industria capitalista súper lucrativa y súper desalmada. No hay nada noble en una industria capitalista. Una industria capitalista te produce lavadoras, autos y, ¿cómo decirlo? Objetos como electrodomésticos que usas en tu vida a día. Y, no sé, como una lámpara, por ejemplo. Pero el cine tiene la paradoja de que es una industria, como cualquier otra, pero que transforma tu vida a través de permear tus sueños. Lo que piensas, cómo te sientes con la vida, cómo te entiendes a ti mismo. Una película te puede cambiar la vida y te puede hacer pensar cosas nuevas. Realmente transformar la manera en la que ves el mundo. No así una lavadora, no así un auto, no así un lápiz, por ejemplo. Entonces la industria del cine tiene como esa paradoja. Y también creo que se puede aplicar a la industria de los videojuegos, en general. Lo encuentro muy genial como la industria del videojuego es una cosa tan inerte, tan poco noble, es una línea de producción gigante. Pero emergen discursos tan lindos, tan transformadores y tan artísticos de esta, como nuevas historias, nuevas formas de hacer arte, que emerge el pixel art, por ejemplo. Que emerge todos estos géneros como el roguelite, RTS, deck builder, de una industria. Y que te cuenten historias detrás de eso y que te transformen y que toquen temas súper sensibles como la posguerra, la guerra, la depresión, el amor, la muerte, la libertad. Es muy genial esa paradoja. Aparece tejido artístico en algo súper poco noble y súper poco artístico, como sería la industria. Bueno, ese es el genio del sistema. Entonces, dicho esto, llega Hitchcock en 1920 y tanto experimentando con cine bien expresionista. El tipo era una expresionista. Bueno, el expresionismo alemán. Bueno, ¿sabes qué? Eso es para otra clase, ¿no? Para otra clase de cine, alumnos. Bueno, la cosa es que llega Hitchcock y él siempre tuvo como un interés por lo macabro, por lo siniestro. Siempre se orientaba hacia cosas perturbadoras como el sadismo, la perversión, la misoginia incluso. Autoridades autoritarias. Autoridades siniestramente autoritarias. Autoridades que cometen atrocidades, cosas así, ¿no? Como también asesinos, psicópatas, el orden de lo natural subvertido para hacer mal. Hay una obra de Hitchcock que es tremendamente conocida que se llama Beards, Pájaros. Y hay algo que caracteriza a Hitchcock, que es que toma cosas mundanas, normales y aparentemente bonitas, como un pájaro, por ejemplo, y lo convierte en el elemento terrorífico del mundo. Entonces hay una visión de este tipo que considero muy interesante en materia de horror. Que cualquier cosa cotidiana, por más inocente que se vea, que sea, puede ser terrorífica. Y creo que es un aporte tremendo al cine de terror, porque el cine de terror antes de Hitchcock era hablar de criaturas sobrenaturales, era hablar de fantasmas, era hablar de como los horrores, quizá de la mente, en temáticas más turbias. Pero cuando llegas a Hitchcock empezamos a ver un terror más cotidiano, más cultural. Tu vecino amable que ves todos los días, no es solo tu vecino amable, puede ser un psicópata como Norman Bates. Los pájaros pueden no ser solamente pájaros bonitos, sino que pueden ser criaturas que te pueden matar, por ejemplo. Entonces encuentro muy genial eso. Y me gusta ir viendo la evolución en términos de cine de terror. Por ejemplo, después se abrió el terreno a explorar cine de terror de otras maneras, como cuando llega Godzilla, con el miedo a la bomba atómica, o también este cine invasión de los ultracuerpos, o vienen del espacio exterior, o la guerra de los mundos, como un cine más de alienígenas, de la invasión. Justo en contexto de Guerra Fría, donde lo que precisamente se tenía miedo era el átomo, la bomba atómica, la invasión, aparece todo este cine de terror como de extraterrestres que nos invaden, como un cuerpo extraño que nos invade, a lo mejor como una homología, homologándolo con la invasión soviética y los Estados Unidos, por ejemplo. No sé, creo que encuentro interesante que Hitchcock se haya atrevido a explorar el terror de esta manera, porque eventualmente empezamos a ver como otras mierdas, así que sí es cine, señores. Entonces el tipo le gusta lo siniestro, ¿no? Es un tremendamente traumado, y no solo lo siniestro, sino que le gusta ver lo siniestro detrás de los relatos de bonanza, de felicidad de la época. Todo este relato de la familia nuclear, de el padre que va a la industria, después llega en la noche y come en pay de manzana viendo el televisor, los niños que corren por el parque y la mujer que cuida la casa. Todo este relato heteronormado de la familia nuclear de los años 40, 30, 20. Hitchcock lo toma y lo empieza a desfigurar. ¿Qué tal si los niños fuesen inaguantables? ¿Qué tal si en verdad el padre es un psicópata desalmado, asesino incluso a veces? ¿Qué tal si la madre es cleptómana y es mitómana y vive toda su vida bajo una farsa y roba cosas y miente y engaña y manipula porque le encanta? ¿Qué tal si esta familia nuclear que vemos tan buena no fuese tan buena? ¿Qué tal si detrás de este cuerpo aparentemente bonito hubiesen cosas desagradables, turbias? Yo lo encuentro genial y me recuerda, si me permite, hay un concepto de psicoanálisis lacaniano. Creo que lo menciona Zizek en su libro Órganos sin cuerpo, si me permite, que habla de lo íntimo y de lo que intimida. Que cuando vemos en nosotros cosas tan familiares como gustos musicales, estructuras familiares, costumbres, modos de hablar, cosas que nos componen como personas y lo vemos de una manera perturbadora o vemos todo lo malo que eso puede tener, eso nos perturba porque vemos que en ese algo que nos perturba, en ese cuerpo extraño que nos amenaza, hay algo muy propio de nosotros. Y creo que esa sensación aparece cuando Hitchcock toma a la familia nuclear y demuestra que detrás de la familia nuclear puede haber un padre abusivo que golpea a su esposa. Demuestra que el padre quizá también golpea a sus hijos o que es un asesino. Entonces encuentro muy interesante eso porque es algo tan íntimo para la sociedad y sobre todo de 1930 a 1920, la familia nuclear, que Hitchcock muestre ese algo que intimida de ese algo familiar, lo encuentro increíble. Y creo que la gracia del terror siempre es un poco eso, mostrar esa cosa íntima que nos intimida mucho. En el caso del contexto de Guerra Fría era el miedo a la bomba nuclear, el miedo al átomo, el miedo a la invasión, eso es algo muy íntimo, es un miedo muy propio de nosotros. En nuestros años podría ser el miedo a la cuarentena, por ejemplo, el miedo al encierro, el miedo a volver a estar otra vez viendo pantallas todo el día y sentir que estamos solos. ¿Qué tal si hiciésemos eso terror? Y ahí cito el caso de Caso 63, que hizo precisamente eso. Tomó un relato de cuarentena, le dio una vuelta de ciencia ficción super creepy, viaje en el tiempo, y ahí tienes una historia de terror que resonó con mucha gente, Caso 63. Y creo que es precisamente con eso, porque tomó algo muy íntimo, en ese caso el contexto de pandemia, el miedo al encierro, el miedo a la muerte, a la extinción, y lo hizo relato, lo hizo relato de terror. Y eso tiene como mucho mérito. Creo que los grandes cineastas de terror pueden tomar eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo interesante? Que lo que considero fascinante que el profe mencionaba en la clase, era que los finales de Hitchcock tienen una doble lectura, y las películas de Hitchcock en general tienen esa doble lectura. Por un lado lo puedes ver como el good ending, el buen final, ¡se resolvió el conflicto! Por el otro puedes darte cuenta de que hay indicios de que en verdad no se resolvió, en verdad está... como que el asesino dejó una herencia simbólica en algún lado, o hay algo que no se resolvió, y es como satisfactorio, pero a la vez no. Y eso es muy interesante, ¿cómo algo puede funcionar con doble lectura? Si lo ves no tan atento, es como, bueno, tu típica historia, triunfo a los buenos, el malo perdió, pero si lees entre líneas te das cuenta que hay como un tejido bien turbio. Y eso lo considero interesante. Hay una película que se llama Shadow of a Doubt, como sombra de una duda. En esa película hay un asesino que se oculta detrás de una familia nuclear, todo bien, y eventualmente la sobrina de él lo descubre. Y bueno, la policía eventualmente atrapa a este tipo, pero la sobrina nunca lo delata. Y el tipo pierde, ¿no? No sé muy bien cómo... no me quise spoilear más. El profe lo mencionó así. Pero lo interesante es que la sobrina nunca velató a este tipo que es un asesino, que es un psicópata, que desprecia el status quo, que odia lo cotidiano. De hecho hay un diálogo que el tipo tiene, como de que te crees tú viviendo una vida cotidiana, paseándote por un barrio cotidiano, siempre viviendo vidas ordinarias, así crees que conoces el mundo y qué sé yo. Y se puede ver como ese desprecio al mundo como normal, el mundo bonito de las apariencias. Bueno, lo curioso es que en el final detienen a este tipo, pero la sobrina nunca delató a su tío. Y ambos se llaman Charlie, entonces puede haber como una especie de dualidad proterva en eso. Y nunca lo delató, y la película termina así. Entonces, efectivamente, el malo fue detenido, pero la sobrina nunca delató a su tío. ¿Por qué? A lo mejor comulga con algo de esas ideas. Y eso está interesante, que las películas de este tipo siempre tengan como esa doble lectura y ese final ambiguo éticamente. Hay una película que se llama Rare Window. No sé si la han visto, mira, le hicieron una parodia en Los Simpsons, como todo. Mira, este capítulo de Los Simpsons. Yo sé que se acuerdan. ¿Se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons? Donde Bart está espiando por un telescopio a sus vecinos. Ya. Bueno, esta es una película del Hitchcock. Es una referencia a la película del Hitchcock. Bueno. Hitchcock trata... Bueno, Rare Window, esta película del año 54, si me permite, trata de este tipo que espía a través de binoculares y telescopios como a sus vecinos. Porque está muy aburrido. Está muy aburrido de su puta vida. Y es interesante como al inicio de la película... Toda la película trata del voyeurismo. Como este deleite casi erótico que alguien tiene de observar a otro desde el secretismo. De observar a otro y que no sepan que lo estás observando. La película onda todo el rato eso. Y al inicio de la película, la cámara da muchas vueltas en la habitación del tipo. Después mira por las ventanas. Después vuelve a mirar al tipo. Después mira los telescopios, los binoculares. Y entendemos que este tipo espía a sus vecinos para obtener alguna especie de regocijo y cesar su aburrimiento. Y entendemos que está lesionado, que no tiene otra cosa. Es un hombre impotente. Esa también es una temática que el profe decía que se repetía mucho. Que los protagonistas de Hitchcock siempre son como hombres impotentes en muchas ocasiones. O mujeres que terminan asesinadas también. Turbio. Bueno. La película onda en el voyeurismo. El primer diálogo de la película es de la pretendiente del protagonista. Y la pretendiente dice... Vivimos en una nación de mirones. O de peeping tomes. Vivimos en una nación de gente que espía a otras por placer. Es el primer diálogo. Nos hemos convertido en una sociedad de mirones. Entonces la película desde el inicio te dice... Vamos a ahondar en por qué alguien disfruta espiando a otros. Y por qué eso nos encanta. Por qué ver a otros haciendo cosas desde nuestro secretismo nos encanta, nos deleita. Y creo que a día de hoy es especialmente nutritivo pensarlo así. Y puede dar muchas líneas de diálogo. Las Kardashian están donde están porque a la gente le encanta el reality. Y le encanta ver a la gente hacer cosas en su cotidianidad solo desde la distancia, desde el secretismo. Instagram, TikTok, están ahí donde están porque a la gente le encanta compartirse como un objeto que va a ser observado. Y nos encanta observar a otros haciendo cosas. Y nos encanta comentar de que dio mucho cringe a alguien haciendo tal cosa. O que cometió un error en este momento. O que hizo esto. Nos encanta la copucha. Sí. Pero más allá de la copucha, sí. Es como ese gusto prohibido por ver a alguien haciendo algo. Pero en 1930 había mucho pudor. En 1950 había mucho pudor con eso. Hoy en día ya no tenemos pudor con observar a otros y que nos observen. Es más, queremos que nos observen. Subimos historias todos los días de nuestra comida. De dónde salimos. Qué hacemos. Quiénes somos. Entonces creo que el análisis de Hitchcock en Rare Window con este tipo que espía a la gente y se deleita con eso. Al ahondar en esas pulsiones eróticas medias prohibidas, medias poco éticas, ahondan esta noción de que nos gusta espiar y nos gusta que nos espían. Y bueno, las redes sociales y todo eso confirman esto. No es como sorpresa de nadie. Y a esto quería añadir ya la última cosita. Que la intención es que en psicoanálisis hay algo que se llama la identificación. La identificación es el lazo social más primitivo que establecemos con otra persona. Nos identificamos con la otra persona o identificamos cosas de esa persona que queremos, que deseamos, que anhelamos, que nos gustan, que queremos. No en un sentido estrictamente erótico. Puede ser que lo quieras y te de ternura. Puede ser que admires a alguien, por ejemplo. La identificación es algo súper propio de nosotros como seres humanos. Pero lo que pasa en el voyeurismo o en esto de el exhibicionista y el voyeurista, aquel que exhibe y aquel que mira, hay una, como decía Freud, una perversión sexual. No sé si es una perversión sexual per se, yo creo que es como algo que pasa simplemente, que es como muy natural a nosotros. Hay una perversión, hay como un juego de espejos. Cada uno se identifica con el otro. El exhibicionista le encanta exhibirse a sí mismo, exhibir su cuerpo en el público o exhibirse en situaciones en que sabe que lo van a observar. Porque sabe, se identifica con el placer del otro. La idea de excitar a otro lo excita. Eso es lo que tiene el exhibicionista y por eso se pone en esas posiciones. Y el voyeurista le encanta proyectarse en esa persona que está siendo exhibida para sentir placer. O sentir como una especie de ejercicio sábico. De, oh, ¿y cómo pudo haber hecho eso? ¡Qué asco! ¿Por qué hizo eso? O, oh, qué excitante lo que hizo. Así como, me quiero proyectar en eso. Hay un juego de proyección que hace como un espejo. El voyeurista hace espejo con el exhibicionista. Se pone en su lugar. Y el exhibicionista sabe que lo están observando o le gustaría saber que lo observan. Y eso le da placer porque se identifica con el que está observando. Es como si cada uno se proyectara en el otro. El exhibicionista se proyecta en el voyeurista y el voyeurista en el exhibicionista. Y eso, no sé si les hace sentido o lo quieren hablar. Pero considero muy interesante eso. Lo quería mencionar por el contexto stream también, ¿no? Paradójico. Me están viendo, yo sé que me están viendo. Y eso de alguna manera es algo que me gusta. Y por eso traigo estas ideas. Porque me gusta que vean estas ideas y las conversemos. Y quizás ustedes están viendo. Bueno, lo interesante es que en el contexto de cine... Esto es muy interesante. O sea, imagínate ir al cine y encontrarte con esta película. En la que hablan de un voyeurista que disfruta viendo a otras personas. Sabiendo que Hitchcock, el cine de Hitchcock, trata acerca de homicidio, de sadismo, de secuestros, de psicópatas. Es lo mismo. Hitchcock le está diciendo a su audiencia. Sé que ustedes disfrutan viendo esto, voyeuristas. Hagamos una película hablando de eso. ¿Les parece? Me recuerda un poco a lo que pasa con Quentin Tarantino. Tarantino en Bastardo sin Gloria. Tiene una escena en la que hay una escena de... En un cine. Están proyectando una película a los alemanes. Es una exhibición de cine en la que los alemanes proyectan la historia de un francotirador alemán que mató a muchos soldados como de los aliados. Y cada vez que el francotirador le dispara a uno de los aliados a un rival, todos se ríen y celebran. Y es como... ¡Qué buena muerte! ¡Qué imbéciles los aliados! O... ¡Qué genial el francotirador! Y como que lo celebran. Es como... ¡Qué increíble esta proeza del apunto y dispara! Este francotirador y los otros son terribles imbéciles. Y se cagan de la risa. Están riéndose a carcajadas. Y es lo mismo que hizo Hitchcock, lo hace Tarantino en esta escena. Porque es como... Sabemos que disfrutas de la violencia. Y el cineasta te lo está diciendo. Sabemos que disfrutas de la violencia. Lo mismo que Hitchcock. Sabemos que te gusta ver cosas sádicas, asesinos seriales, psicópatas. Abundemos en eso. Explorémoslo. Hice una película entera dedicada a eso. Y creo que igual es interesante como que se toque esa temática. De saber que somos bolleuristas. Porque el bolleurismo del cine, ver cine o ver películas o jugar videojuegos nos da muchos permisos. Si tú dijeras que te gusta pensar en homicidio, te gusta pensar en matar demonios o matar gente o pensar en la destrucción o crear un virus que acabe con la humanidad. Si lo dices realmente, te van a mirar como un psicópata o como un tipo edgy. Pero no te van a tomar en serio. Pero si dices, me gusta jugar Doom, me gusta jugar Play King, me gusta jugar tal videojuego súper violento. Nadie te va a decir nada. Es como, ah ya, son sus gustos. Está bien. O si dices, me gusta ver películas de tal tipo y este y este. Y el cine es súper turbio. Me gusta ver películas de David Lynch, de Takashi Miike, de Alfred Hitchcock que son súper violentas. Y nadie te va a decir nada. Como que el cine te da permisos de decir que te gustan y ahondar en ideas perversas. Pero te da ese permiso. Y creo que el hecho de que te dé ese permiso hace que seamos voyeuristas súper cómodos. Lo mismo que las redes sociales. Lo mismo que ver a las Kardashians. Nos da como ese permiso de ver a alguien regocijarnos en morbo y que no pase nada. Y no hay ninguna consecuencia. Es como dar rienda suelta a eso. Creo que cada vez tenemos menos pudor con esto del exhibicionismo igual. Hoy día estamos como en un compartir todo el rato lo que hacemos. Pero encuentro interesante que se hayan andado en estas ideas hace mucho tiempo. Así que eso. Ese fue el podcast, gente. Te siguieras. Lé No. Lé No. Lé No. Gracias por ver el video.